Super idea de tarjeta para el día del padre. En una hoja doblada a la mitad vas a dibujar una medalla de esta forma. Yo utilicé amarillo y rojo. A un costado vamos a agregar alguna frase. Yo puse para el mejor papá. Finalmente en la medalla colocamos el número 1 y recortamos el borde. Y listo, espero que te haya gustado.